Hola, muy buenas. Vamos a hacer el estudio de esta otra función racional. Estudio completo y luego su representación gráfica, lo más ajustada posible. Comenzamos. Primero, dominio. Dominio de la función. Fijaos que el dominio de la función es claramente todo R menos el 2, que es el punto que anula el denominador. Segundo, puntos de corte con los ejes y su signo. Esto es algo muy importante. Bueno, el punto de corte con los ejes. Si hacemos X igual a 0, si hacemos X igual a 0, fijaos que la Y nos queda, dando valores, 0, 4, menos 2. Entonces, hay un punto de corte en 0, menos 2. Y si hacemos Y igual a 0, se trata de resolver la ecuación. 2X más 4 partido por X menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, como es una fracción, simplemente lo que debe ser 0 es el numerador, con lo cual nos queda X igual a menos 2. Que el otro punto de corte con el otro eje es menos 2, 0. Y con el eje Y, con el eje X. En cuanto al signo, bueno, pues entonces fijaos que el signo, entonces necesitamos conocer el signo de esta función. Tenemos los intervalitos siguientes, ¿no? Tenemos el menos 2 y el 2, que son los puntos conflictivos. Por lo tanto, tenemos de menos infinito a menos 2, ¿no? Tenemos de menos 2 a 2 y tenemos de 2 en más infinito. Y tenemos que ver qué ocurre con el numerador, 2X más 4, con el denominador, que es X menos 2, y con el cociente, que es 2X más 4 partido por X menos 2, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre con el numerador? Este punto aquí, menos 2 es el que no anula. Entonces, con el numerador, en unos números más pequeños que menos 2, claramente es negativo. El denominador aquí, esto sigue siendo negativo, por lo tanto, el cociente es positivo. Entre menos 2 y 2, fijaos que esto es positivo, esto es negativo, y por lo tanto, esto es negativo. Y más grande es que 2, aquí esto sigue siendo positivo, esto cambia a positivo y por lo tanto, es positivo. Entonces, lo que nos está diciendo, fijaos, es que la función f de X es positiva, en donde, pues, de menos infinito a menos 2, unión, de 2 más infinito. Y la función f de X es negativa, en menos 2, 2. ¿De acuerdo? Bien, el signo de la función. Más cosas. La simetría, bueno, la simetría. La simetría se trata de ver si la función es par o la función es impar, es decir, hacer f de menos X, que fijaos, sería 2 menos X más 4 partido de menos X menos 2. Entonces, sería menos 2X más 4, menos 2X más 4, partido de menos X menos 2. Se trata de ver si esto es menos f de X o bien es f de X. No es ninguna de las dos cosas, por lo tanto, eso quiere decir que la función no presenta simetría, en el sentido de que la función no es par y la función tampoco es impar. ¿Vale? Más cosas. El crecimiento y decrecimiento. Vamos a intentar ajustarlo un poco, que esto es un poquillo más complicado. ¿Vale? Crecimiento y decrecimiento. Bueno, fijaos, vamos a ver qué ocurre en esos intervalillos. Entonces, cogemos puntos de ese intervalo, ¿no? Entonces, dos puntos de ese intervalo. Entonces, calculamos la tasa de variación media, de menos infinito a menos 2, pues, cogemos dos puntos, por ejemplo, menos 4 y menos 3. Luego, vamos a calcular la tasa de variación media del otro intervalo, pues, por ejemplo, de menos 2 a 2, pues, vamos a pillar que sea el menos 1 y el 0. Y la tasa de variación media en el otro intervalo, en el grandote, pues, vamos a coger, pues, que sea el 3 y el 4. Y lo calculamos, ¿no? Bueno, fijaos que esto es f de b menos f de a partido de b menos a, ¿vale? Entonces, abajo, ¿qué me da? Me da menos 3 más 4, desde abajo me da más 1. No me importa, por lo tanto, que es el signo. Y arriba me da, fijaos, me da menos 6 más 4 partido de, estamos con menos 3, ¿no? Digo, menos 3 menos 2, que son menos 5, menos, y aquí sería menos 8 más 4 partido de, menos 4 menos 2, que son menos 6, ¿no? Entonces, fijaos que aquí me queda menos 6 más 4, es decir, me queda 2 quintos, porque arriba es positivo, arriba es negativo y abajo es negativo, y aquí me queda menos, sería 4 sextos, ¿no? Es decir, 2 tercios. Entonces, fijaos que este resultado es negativo, por lo tanto, lo que es la tasa de variación es negativa, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Que es positiva o negativa, ¿no? Bien, por lo tanto, es negativa, eso quiere decir que ahí es decreciente en ese intervalillo de aquí. Entre menos 1 y 0, bueno, pues hacemos lo mismo, esto sería f de 0, menos f de menos 1, partido de 0 menos menos 1. Una vez más, el denominador es 1, a ver qué ocurre con el numerador. Fijaos que en 0 vale menos 2, que ya lo sabíamos de antes, menos, y en menos 1, ¿cuánto vale? En menos 1, fijaos que sería menos 2 más 4, partido de menos 3, ¿vale? Entonces, fijaos que es menos 2 menos, y aquí sería, el numerador sería 2 partido de menos 3, es decir, que sería menos 2 más 2 tercios. Vuelve a ser un resultado claramente negativo, ¿no? Con lo cual, vuelve a ser negativo en este intervalillo de aquí, ¿vale? Fijaos, solo me interesa que sea positivo o negativo, nada más. Y en el 3, 4, pues lo mismo, sería f de 4 menos f de 3, partido de 4 menos 3, es decir, denominador 1, perdón. Y f de 4, fijaos que sería 8 más 4, partido de 4 menos 2, que son 2, menos, y en f de 3, que será 6 más 4, 6 más 4, partido de 1, ¿no? Fijaos que arriba me queda, entonces, que son 12 menos 2, menos 10, ¿no? Entonces, claramente, son 6 menos 10, vuelve a ser negativo, con lo cual, lo que nos está diciendo es que la función es decreciente en esos tres trocitos, en esos tres intervalos, porque la tasa de variación media sale negativa, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, ya podemos decir que en esos intervalillos, ¿no? Que nosotros que hemos calculado, pues la función f nos sale decreciente. Bien, y por último, vamos a calcular las asíntotas, ¿no? Las asíntotas. Bien, asíntotas verticales, ¿dónde falla el dominio? Pues 1 en x igual a 2, ya está. Asíntotas horizontales, asíntotas horizontales, grado del numerador, grado del denominador, en este caso es el mismo, con lo cual nos queda una asíntota horizontal en y igual a 2 partido de 1, ¿no? Es decir, en y igual a 2, sería una asíntota horizontal. Muy bien, y con todo esto, ahora, vamos a intentar representar la función de la manera lo más exacta posible, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, asíntotas, las asíntotas son en x igual a 2, fijaos, en x igual a 2, aquí hay una asíntota vertical. Y en y igual a 2 hay una asíntota horizontal también. ¿De acuerdo? Bien, puntos de corte con los ejes, los puntos de corte con los ejes son, vamos a ver, aquí lo tenemos, en 0 menos 2 hay un punto de corte, es decir, aquí hay un punto de corte, y en menos 2, 0, aquí hay un punto de corte. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sabemos que la función es positiva hasta el menos 2, es decir, que por aquí tiene que caer por encima y por aquí tiene que caer por debajo, y la función es negativa por aquí y también es positiva por aquí, y luego son asintóticas de estas dos formas. Bien, entonces, fijaos que ya no nos queda mucho más remedio de que la función tiene que ser así. Tiene que venir así. Asintótica por aquí, y asintótica por aquí. ¿Vale? Bueno, si queremos darle perfectamente el valor, pues aquí le dais el valor 3 y os tiene que dar el perfecto valor que os debe quedar, ¿no? Fijaos que sería 3 por 2, 6, 6 más 4, 10, entonces sería en 3, 3 por 2, 6, 6 más 4, 10, y aquí en el 1, bueno, se nos iría muy para arriba, todavía es más arriba. Vamos a ver que le he puesto muy abajo, ¿no? Sería en 3, 10, bueno, pues más hacia arriba. Hacia arriba, vamos a ponerlo por aquí, que se haga. ¿De acuerdo? Bueno, aproximadamente la función es así. Fijaos que lo importante es que se cumpla todo, fijaos cómo funciona, es siempre decreciente, decrece, que es lo que nos había dado antes, es positiva hasta el menos 2, negativa de menos 2 a 2, negativa de menos 2 a 2, fijaos que queda por debajo, y luego de 2 a más infinito vuelve a ser positiva, ¿de acuerdo? Y los puntos de acorde perfectamente bien delimitados, insisto, si lo queremos hacer más exacto, pues le vais dando los valores más o menos perfectos, aquí por ejemplo el de menos 1, y os queda una función bastante bien pintada. Pero bueno, lo importante es esbozar la gráfica más o menos, y la gráfica debe quedar una cosa así, fijaos que no hay simetría tampoco, con lo cual esta es la gráfica que nos pide.